6 peces para principiantes, colaboración con Platyacuarios. Así es, el día de hoy estamos colaborando con Sipaflauta. Viene de Sudamérica y es muy social, es preferible tener más de 12 en adelante y tener un cardumen en un acuario mediano o grande. Las gambas no son peces, pero son facilísimas de tener. Te recomiendo de las Red Cherry, estas rojitas. La única precaución que debes tener es de no meterlas con peces que se puedan hacer un sancochito con ellas. Provienen de Asia, es un pez que vive en aguas estancadas así que no necesitan aireador pero es muy importante adquirir filtro, es muy territorial así que es recomendable mantenerlos solos. Son de acuario pequeño o mediano o grande, obviamente no peceras redondas muy chicas. Ya llegando casi al primer puesto tenemos a Lotos Inclus. Si quieres un pleco pero no tienes espacio, es ideal para ti. Es muy chiquito, come algas y es extremadamente social, ¿qué más puedes pedir? Son peces de fondo muy pacíficos y son sociales así que debes tener dos o más, estos se alimentan de la comida que cae al fondo del acuario.